Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Saludos a todos, este año que termina fue uno muy difícil para todos los pueblos y gobiernos del mundo. Para los venezolanos, estar hoy de pie es una conquista, una que demuestra valentía, convicción y coraje de un pueblo que jamás será sometido. Quiero felicitar y agradecer a los venezolanos que mantienen su fe intacta de ver renacer a nuestro país, de lograr la democracia y la libertad que nos lleve a recuperar a nuestra familia y la normalidad. Agradecer a los que con dignidad no cayeron en chantajes ni por la necesaria comida y rechazaron el fraude de la dictadura el 6 de diciembre. A los que tanto dentro como fuera del país alzaron su voz en la consulta popular que hoy nos compromete con su cumplimiento y el logro de una solución urgente a la crisis. A la Asamblea Nacional que dio un paso firme en respeto a la Constitución y en defensa a nuestra gente. La extensión constitucional del mandato hasta lograr lo que hoy unifica a los venezolanos y el mundo que nos acompaña. Elecciones realmente libres. Y esto lo logramos a pesar de los mayores obstáculos posibles. Lo logramos en el medio de una pandemia, lo logramos contra un régimen acusado por crímenes de lesa humanidad que reprime, extorsiona y amenaza con comida, censura a los medios de comunicación y pretende someter a nuestro pueblo a vivir sin luz, agua, internet o electricidad sencillamente. Millones de venezolanos se levantaron ante esto y dijeron sí a la libertad, sí al renacer de Venezuela, sí a la salida de la dictadura, sí a la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, sí a la necesaria ayuda hoy internacional. Porque a pesar de todo lo que nos han hecho, de todo lo que hemos pasado, hemos dado una nueva demostración de mayoría. Una mayoría que cuenta con la legitimidad, organización, movilización, representación y respaldo popular, legal, nacional e internacional. Quienes hoy todavía mantienen a Maduro deben saber que esta situación es insostenible. El 2021 será, y escuchen bien, un cierre de un ciclo histórico de más de 20 años y se dará el inicio de una nueva Venezuela. Por eso impulsamos la consulta popular, cuyo mandato no solamente es vinculante, sino corresponde juntos hacer cumplir. Y ya dimos los primeros pasos. El acuerdo formal de desconocimiento al fraude que pretendió perpetrar la dictadura, enviado ya a todos los parlamentos y gobiernos del mundo, declarar formal y legalmente la continuidad constitucional del poder legislativo para mantener la vigencia de la Constitución y la defensa de nuestro pueblo y su exigencia de libertad. De igual manera, instruyo hoy a todos nuestros embajadores y diputados en el exilio a asumir una ofensiva diplomática para garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan la farsa que pretende instalar el próximo 5 de enero la dictadura, tal como lo hicimos y logramos en el pasado ante el fraude constituyente. Asumo como una línea fundamental de nuestro trabajo, de mi mandato, la creación y ejecución de una comisión especial que refuerce el trabajo y avance en materia de justicia universal y responsabilidad de proteger. Este equipo deberá asumir la tarea de articular y coordinar esfuerzos y actores necesarios para lograr que el mundo tome las medidas que hagan falta para contribuir en esta materia. Sabemos que no es sencillo, no lo ha sido, pero tampoco ha sido algo inmediato, pero lo hemos luchado y trabajado. Pero si todos hacemos hoy lo que nos toca, si nos mantenemos unidos y movilizados con disciplina y esfuerzo, podemos avanzar en el camino de la justicia, hoy lamentablemente denegada en nuestro país y sobre todo en la acción internacional que nos ayude. Asumo la tarea constante, fundamental, de reunir y realinear a la mayor cantidad de fuerzas democráticas nacionales e internacionales para que el pueblo recupere su soberanía y logremos la convocatoria de elecciones libres. Vamos a convocar a unificar la exigencia por nuestros derechos. Lo hemos visto en las calles por comida, gasolina, gas, agua, medicina, así como también la justicia por la democracia y la libertad. Todo lo que hemos hecho ha sido porque el pueblo pueda y pueda recobrar su soberanía y salir de esta tragedia. Por eso ofrezco hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr forzar una solución política porque sabemos además que hoy en la dictadura no saldrá voluntariamente del poder a menos que sea obligada a hacerlo. Y claro que necesitamos la fuerza, tanto de la Fuerza Armada como de la comunidad internacional. Debe usarse para llegar a una solución que permita no solo recuperar la libertad sino también garantizar la estabilidad necesaria para reconstruir a Venezuela. Una pregunta sencilla a la Fuerza Armada. ¿Qué van a hacer cuando el pueblo salga nuevamente a exigir estos primeros meses del año cuando la crisis pegue aún más fuerte? Deberán decidir si fueron parte de la lista de imputados de crímenes de lesa humanidad no prescriben o la de los valientes que salvaron y podemos salvar a Venezuela. Por eso asumo también la tarea de convocar, respaldar y organizar al pueblo para seguir alzando nuestra voz hasta que sea escuchado en el ejercicio constitucional de la protesta y participación popular en las calles donde iniciamos este proceso. Los convoco también a respaldar el próximo 5 de enero a la legítima Asamblea Nacional en defensa de nuestra soberanía y la Constitución Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya para que a partir del 5 de enero alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país y exigir el cumplimiento del mandato popular. Es en la calle donde ejercemos la mayoría. Es en la calle donde construimos esta opción para Venezuela. Pueblo de Venezuela, hemos dado grandes pasos y hemos vuelto a demostrar que jamás dejaremos de luchar. Somos mayoría y lo vamos a lograr. Dios los bendiga. El de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.